Y al pie de un árbol, mi alma se encuentra triste y aluminada Con la luz y la mañana, salió el médico Que en espera sabana, donde a la vez mejor me duermo yo La vive en mí, mas no creía que llegara Yo me acerqué, hacia el pie de su ventana Salió y me dijo, que no esperas sabana Donde a la vez mejor me duermo yo Quisiera ser una garza morena Para estarte mirando en una redoma de oro Pero aquí se llega No más que me acuerdo y lloro Quien tiene la culpa Usted que me abandonó Gracias